¡Este es policía! ¡Es un policía! ¡A él le gusta, a él le gusta! ¡Con aplauso! ¡Bravo! ¿Qué quiere? ¡Espera un aplauso! ¡Dale un aplauso! ¡Qué rico! ¡Guau! ¿Te ha morido? ¡Con aplauso! ¡Dios mío! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Este es rico! ¡Más rico! ¡Este es el chocolate que más te gusta! ¡Es un auto control remoto! ¡Bacán! ¡Oh! ¡Bacán! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Este también es un calambre en las rodillas! ¡Uy! ¡Este es el calambre también! ¡Es suyo! ¡Pero por qué no tiene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bello! ¡No! ¡Ahora que ya puedes recibir! ¡Yo tengo el álbum! ¡Yo tengo el álbum! ¡Yo tengo el álbum! ¡No tengo el telecastro! ¡Ay, la que me hizo! ¡Ya un aplauso grande entonces ahora! ¡Bravo! ¡Muchas gracias Martín! ¡Bravo! ¡Oin, las niñas son las únicas! ¡ ihr aplauden! ¡Un aplauso grande! ¡Martín, la gradézcale! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Bravo a la